Impugnaría de nuevo en el tecro la regidora morenista Normangélica Río Solguín a la supuesta perredista y diputada local Laura Berinstein Navarrete de ser registrada ante el YECRO por Morena como su abanderada a la presidencia municipal por solidaridad luego de que el mismo instituto político se niegue a reconocer que violó las bases de su propia convocatoria durante el registro de sus aspirantes desechando los derechos políticos de sus militantes. Sin embargo, la magistrada presidenta me dice que al sobreseer este asunto es porque como no hay un candidato oficial registrado ante el YECRO pues todavía Morena en cualquier momento puede cambiar por lo tanto no procede la demanda que metí sin embargo lo que nosotros hicimos fue para que le insistieran a Morena que nos resolviera fue más bien una especie de presión, ya sabíamos que se iba a sobreseer este asunto pero me dice la magistrada que mis derechos políticos están a salvo que eso no se tocan, que yo en cualquier momento en cuanto haya el registro de un candidato ya oficial yo en cualquier momento puedo meter de nuevo una impugnación ahora sí ya en contra de la persona que va a ser oficialmente el candidato. ¿Eso cuándo sería señora? ¿Cuándo tiene Morena que registrar a sus candidatos? Pues tenemos, me parece que hasta el día 10 de abril. Norma Angélica Ríos Holguín fue candidata de Morena a la presidencia municipal en el 2016 y colocó al partido de reciente creación en el país en la tercera fuerza electoral en la entidad recibiendo un voto histórico. La actual regidora morenista explicó que la advenediza Laura Bernstein aspirante a la candidatura externa por Morena no cuenta ni con el arraigo ni con el apoyo de la ciudadanía desprecio que está siendo mostrada en las redes sociales y originara que Morena pierda todo lo que ganó. Las redes sociales están que arden en contra de estas decisiones y pues yo pienso que hoy en día las redes sociales son un termómetro muy fuerte para saber qué es lo que está sucediendo entonces tenemos que tomar en cuenta eso la gente ya no es tonta, la gente está muy enterada de todo lo que está sucediendo entonces yo creo que sí hay ese riesgo enorme de perder solidaridad si dejamos que sigan sucediendo las cosas como van.